...deliminar del caso de la Bacínola. Tres años y cuatro meses esperando esta audiencia preliminar. Diferimiento número 30. Tenemos justicia. Este caso no puede quedar impurde. Son 69 seres humanos que murieron quemados detrás de las rejas. Dos cuerpos desaparecidos. Dos mujeres que pernotaban allí producto de la corrupción. Justicia. La audiencia quedó fijada para el 20 de septiembre. Hacemos un llamado a las víctimas para que acudan aquí. Y al tribunal le exijan justicia. 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 Justicia.